Hola, hola, bienvenidos a mi canal. Luna llena en cáncer. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué influencia tiene que ver con nosotros la luna llena, cáncer y el sol? Si quieres escuchar todo este rollo de la astrología, puedes adelantar el video al minuto en que empieza tu horóscopo. Luna llena en cáncer, día 30 de diciembre. Y el sol en Capricornio. ¿Qué significa? ¿Cómo influye estos signos? Cáncer y Capricornio. La luna llena, el sol en nosotros. La luna representa cáncer. Cáncer representa la madre. El sol representa el padre, el patriarcal. Pero ahora el sol estará en Capricornio. Y no en Leo. Porque Leo es el que regerá el sol. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Esto nos demuestra que es un poco cambiante en la situación en donde se va a encontrar el sol ahora. Esto nos viene a decir que tal vez algunos movimientos se llevarán a cabo, movimientos de masas de gente, pero con autoridad. La luna representa cáncer. El inconsciente del colectivo, de la humanidad. Y el sol, el consciente individual. O sea, de cada uno de nosotros. Algo que está enfrente de nosotros y lo vemos. Pero ahora la luna nos va a cegar para no poder ver eso que tenemos ahí enfrente. O sea, es como una verdad a leguas que no podemos entender y que no queremos creer individualmente. Capricornio aquí nos está llevando como a una obediencia de las reglas, de las leyes, de los gobiernos. Aquí se va como a revolver, a mixtear Capricornio y Cáncer. Capricornio es la obediencia. Pero los cancerianos nos vamos a poner como un poco en contra. No aceptar la situación. Nos vamos a deprimir, estar un poco tristes. Fíjate en dónde tienes en tu carta astral si ya la tienes. Dónde tienes a Cáncer y dónde tienes a Capricornio. En qué casas lo tienes. Por ejemplo, si yo tengo a Cáncer en, perdón, en la casa 12. Aquí me dice que tengo que trabajar en estas situaciones, en los encierros, enfermedades. Tal vez aquí me está diciendo que visite enfermos. Que ofrezca mi ayuda. Tal vez en línea, si no se puede, personalmente con personas que están encarceladas. Personas enfermas, visitarles o simplemente mandar un mensaje de aliento. Entonces aquí Capricornio también está trabajando como una autoridad, como siendo como un líder. Y Cáncer está siendo como más sensible. Aquí entra la compasión por querer ayudar a las personas que estén encerradas o enfermas. Aquí en la casa 12 es un ejemplo que, por ejemplo, yo lo tengo en mi carta astral. Todos los signos de agua pueda que estén un poco sensibles. Pero aquí Capricornio, como es tierra, te manda a tener esa energía, esa fuerza para seguir adelante y no estar apachurrado. Aquí vas a tener como discusiones tristes, pero muy intuitivas, muy firme. Porque Capricornio te pone a poner el pie sobre la tierra y hay que tomar decisiones y no dejarnos caer. No dejarnos que la luna nos ciegue. En las posiciones, ¿cómo quedará luna llena en Cáncer? El Sol en Capricornio también va a quedar Venus en Sagitario. ¿Qué significa esto? Que las personas tienen más como simpatía para esa pareja. Las personas que tienen Venus en Sagitario, en su carta astral, aman como más simpáticamente, más jovial. Son como más defensoras del amor, detallistas tal vez. Pero aquí hace cuadratura con Neptuno. O sea que tal vez vas a conocer una persona nueva que te va a bajar el cielo, las estrellas, la luna, pero te vas a decepcionar. ¿Por qué? Porque hace cuadratura con Neptuno y Vesta. O sea, armonía no la hay. Venus pierde en esta luna llena, lamentablemente. Así que ojo con esas personitas que te vienen a bajar la luna y las estrellas. Y nos vamos encaminando ya al año 2021. Que para todos los astrólogos y en lo personal, el año para mí hubiera empezado el 21 de diciembre del 2020. ¿Por qué? Porque fueron la conjunción de estos planetas Saturno y Júpiter. Fue un gran cambio de los astros. Y nos dieron tantos mensajes. Fue un movimiento increíble. Aquí esta conjunción nos vino a remover. A decir, no sé, levántate. Ya, vamos en camino al cambio. Un gran cambio para estos próximos 200 años. Nosotros estábamos muy bien, ¿no? Y empieza esto de la pandemia en marzo del 2020. Bueno, nos vino a remover. Nos vino a remover el fondo para decirnos, hay que subir de vibración. Hay que empezar a trabajar en nosotros mismos, en tu yo interior. Porque viene una nueva vida, una nueva era. Y al decir que estamos ya en la era de acuario, no es decir ya todo es color de rosa, no. Esto puede tardar años. Y dependiendo de cada uno de nosotros, cómo evolucionamos. Aquí ya entrando al año, ya estoy hablando de enero. La fuerza capricorniana ya pierde su fuerza. Puesto que estaba Saturno en ella y tuvo un mal tiempo, como por dos años y medio. Se separa Saturno. Y viene en esta conjunción con Júpiter a acuario, que es aire. Acuario. Aquí en 1980-82, vino esta conjunción en Libra, que también es aire. Fue como una probadita, un aperitivo de lo que viene siendo la era de acuario. Y hablando de aire, está haciendo un poco de viento afuera. Y el ruido de los perros. Bueno, Júpiter y Saturno hacen cuadratura con Urano, quien es el dueño de acuario. Aquí vemos acuario-urano. Estaba por tanto tiempo Marte en Aries. Ahora entra a Tauro. Tauro viene siendo la nación, la humanidad. Entonces aquí le dará una fuerza a Urano y Neptuno con el eje nodal en 90 grados. Y el eje nodal de 90 a 90 grados. O sea, aquí es una gran conjunción. Son situaciones no tan fáciles. Venus en conjunción con este nodo sur. Necesitamos como la explicación para ir mejor hacia el 2021. Necesitamos investigar sobre los temas de religión, leyes. Aquí nos viene a decir Tauro. El planeta, la población. Buscar esa verdad. Y como les digo, estos nodos no nos van a dejar la opción tan difícil. Pero viene Quirón haciendo como un sextil con acuario en Júpiter y Saturno. Una esperanza que todo se acomode en la humanidad para el 2021. Quirón es como el sanador. Está en casa 6. El sanador en el aspecto de la salud, del servicio público, de las leyes, del trabajo. Aquí aparece Quirón como si fuera la hada madrina. Algo como milagroso. Porque de tanto que nos están induciendo ya, diciéndonos tantas negatividades, aquí viene Quirón y nos salva. Y para acabarla de molar, disculpen mi modo de hablar, pero así soy yo. Para acabarla de molar, tenemos la luna en Leo. Porque la luna en esta posición va a estar en Capricornio. Entonces, y para acabarla de molar, la luna en Leo. ¿Por qué? Porque el sol representa a Leo, pero el sol va a estar en Capricornio. Entonces aquí Leo se va a poner un poco como enojón. Es el león que brilla con su sol. Y aquí va a estar la luna en él. O sea que va a estar sufriendo este impacto de esta opacación de Saturno y Júpiter. Esta luna estará en Neptuno, enseñándonos a entender y a trabajar en equipo. Antes era de que el yo, yo, cuánto gano yo, yo tengo esto. Y ahora en esta nueva era no va a ser así. Tú estás bien y yo también estoy bien. Necesitas ayuda, te ayudo. Ahora va a ser como en comunidad, en equipo. Nos vamos a cuidar unos a otros. Urano y Saturno, todo el 2021, van a ser como cosas repetitivas. Algunos no vamos a querer cambiar porque tenemos este Saturno como en las personas mayores. Tú vienes y les dices cosas de la tecnología y no. No quieren aceptar el cambio. ¿Por qué? Porque son personas mayores que están acostumbradas a otro modo de vida. Pero en el fondo están de acuerdo. Y como les digo, ayudarnos unos a otros, esto nos viene a dar el mensaje que nos trae el nodo sur y el nodo norte. Que todavía queda en Sagitario y en Géminis. Ayudarnos, apoyarnos en nuestras comunidades. Por ejemplo, aquí hay que ya empezar como una nueva vida porque estamos ya abajo, los negocios cerrados. Si tú vas a comprar comida, hay que apoyar a esas personas que tienen sus negocios pequeños. No ir a comprarle a los negocios de empresas grandes que siempre se han enriquecido. Hay que apoyar a nuestras comunidades. Entonces, ir al puesto de la esquina, apoyarnos. Esa persona a la que le vamos a comprar un taco a la esquina, tal vez también nos está ayudando a nosotros. Y algún día vamos a tener esa recompensa por ayudar a las personas que menos tienen. Y un punto muy importante, desde el 30 de diciembre del 2020, y estoy hablando como en enero del 21. Bueno, aquí la posición, como van a quedar los astros. Aquí nos recalca Plutón en Capricornio. Ya queríamos dejar en paz a Capricornio porque estuvo bien dañado. Pero, aquí está Plutón en Capricornio. Significa que es como ir armando el rompecabezas. Ir estudiando en dónde está el problema para buscar la solución. Este año va a ser como más bien uraniano. Porque estará en Tauro, que es la nación. Una búsqueda de independencia. Algunos países van a tener esas marchas. Algunos emigrarán. Irán a estar buscando el bienestar. Vamos a ir buscando la independencia, como les digo. Va a ser un año acuariano-uraniano. La era de acuario está en proceso. Tal vez tarde hasta 200 años. Tal vez no estaremos aquí para verlo. O tal vez reencarnemos en otro cuerpo. Pero aquí, los astros están apoyando más bien al este. Rusia, China, cada país tiene sus signos hoy acá. Y no me lo sé todos. Pero creo que China, Rusia estarán apoyados. Va a haber muchos conflictos en Estados Unidos porque le dan duro a cáncer. Plutón. Pero si se modifica, habrá buen futuro para Estados Unidos y Sudamérica. Habrá problemas en la política, en los pueblos, oposiciones, a este gran impulso del cambio mundial. Pero muy, muy terrenal. Esto se irá a ir acabando, como les digo, el mundo terrenal. ¿Por qué? Porque entra en aire, que es acuario. Lo terrenal viene siendo como los bancos, por ejemplo. Tal vez ya nadie va a trabajar en los bancos porque todo va a ser por internet. Lo agropecuario. Ya tampoco va a existir. ¿Por qué? Porque estábamos en esa explotación donde trabajábamos y nos daban un sueldo y a veces abusaban de uno. Aquí ya cada quien nos vamos a hacer independientes. Ir buscando nuestro propio negocio. Tal vez online. La moneda, los billetes, creo que ya no van a existir. Todo va a ser moneda digital. Va a ser una transformación del sistema económico. Y acerca del sector climatológico, por ejemplo, Gaia, nuestra tierra. Vamos a estar enriqueciéndonos de esa información. Aquí hay muchos partidos ecologistas, partidos verdes, que están en contra de comer animales. Aquí el sector de la ganadería y agropecuario van a bajar. Aquí los veganos y va a haber muchos vegetarianos para mejorar el planeta. Vamos a tener ese cambio de conciencia. No importa tu religión. No importa tu estatus social. Aquí nos vamos a despertar. Vamos a ir a un nivel virtual. Por decir, si yo vivo en una zona rural y tengo internet, ¿para qué voy a trabajar a la ciudad? Si puedo trabajar en línea. Hoy aquí en el 2020 lo vimos. El cambio de la educación online. Las clases en línea. Vamos a tener un cambio de la vida diaria. Tenemos que educarnos. Todos los que no hemos aprendido muy bien sobre la tecnología, pues nos tenemos que educar. Aquí, como les digo, los adultos serán como un poco más aturninos, más anticuados, que no van a querer ese cambio. Pero vamos a tener que aceptarlo. Va a haber hasta el amor por internet. Todo por aire. Como ya les había comentado, que Leo pierde su sol. O sea, que aquí vamos a estar un poco opacados. Pero vamos a tener esos avances de investigar. Aquí, científicamente, va a haber personas que se van a involucrar a estar investigando. Y también como para mejorar ese cambio climático. Vamos a empezar a reflexionar cómo es que Gaia, nuestra madre tierra, nos está dando aquí como una segunda oportunidad. ¿Por qué? Porque el 2020 nos sacudió. Nos vino este encierro. Este recapacitar. Y los que quedemos vivos vamos a decir, no. Nos están dando una segunda oportunidad. Hay que ver por nuestro planeta. Va a haber mucho tema del bipolarismo. ¿Por qué? Porque este nodo nos afecta. Sagitario y Géminis. Géminis es aire. Sagitario es fuego. Muy diferentes. Aquí vamos a estar como enojados. No queriendo creer lo que nos digan. Entonces, por eso mismo tenemos que estudiarnos nosotros mismos. No creas lo que te digan. Créelo porque tú lo vistes. Porque tú lo sentiste. Porque tú lo has descubierto. Yo no te puedo decir, no comas carne. Vuelvete vegetariano. ¿Por qué? Porque te vas a ofender. Vas a decir, si toda la vida hemos vivido así. Así que no podemos obligar a nadie. Solo vamos a ir concientizando. Y vamos a ir subiendo de vibración. Es un año de aprendizaje el 2021. En el horóscopo chino, ahora será el búfalo. El búfalo es la tierra. Es un énfasis a la agricultura. En comunidad avanzamos como humanidad. Nos da una oportunidad nuestra madre tierra, como les digo. Para enseñarles tal vez a nuestros nietos, a nuestros hijos a cultivar. Enseñarles cosas que nos enseñaron nuestros abuelos. Amar la tierra. A enseñarles de dónde viene el plato que se están comiendo día a día. Porque muchos ni saben. Vamos a enseñarles a nuestros hijos, a nuestros nietos, a cuidar el planeta. Porque nos está dando una oportunidad más. Empezando el 2021, en enero vamos a tener tantos eventos. En la carta astral. Venus estará en acuario. Hasta el 25. Y en conjunción con el Sol, Júpiter, Saturno. Esto nos beneficia y les beneficia mucho a signos de aire. Libra, Géminis y Acuario. En el amor. O sea que aquí te van a venir muchas opciones. Y si tú no eres aire, mira en qué casa tienes los signos de aire. En enero también el 7. Vamos a tener Marte en Tauro. En la nación. Tauro, signo de tierra. Nos va a remover Marte como la guerra. Queremos ir a las protestas por algo que no estamos de acuerdo. Pero en comunidad, en equipo. Y así estaremos trabajando hasta Marzo. Que cambia Venus a Pisces. Y aquí viene Neptuno, el navegante. El buscador de lo espiritual. Después cambiará Urano a Tauro. Tauro, la nación. Pero aquí nos habla más bien de esas mujeres que se independizan. Mujeres como el búfalo. Fuertes. Que ya no van a estar atendidas. No van a estar con una persona que no aman. Simplemente por el bienestar. Por la comodidad. Te independizas Taurina. Y empiezas tu nueva vida. Y vamos ahora con la predicción del 2021 para cada signo. Mi querido Acuario. Es que te puedo decir. Tú estarás muy bendecido para este 2021. Vamos a ver qué nos dice el tarot de Widerwine. Aire. Signo de aire. Acuario. Bueno, aquí. Cuidado a las mujeres acuarianas. Porque Júpiter está en Acuario cada 12 años. Vimos la conjunción del 21 de diciembre. Júpiter y Saturno. Pero aquí Júpiter te está dando todo en exceso. Así que cuidado. Mujeres acuarianas pueden quedar embarazadas. Ok. Acuario es un signo pensante. Que usa mucho la mente. Que va creciendo espiritualmente. En lo económico. Como te digo. Júpiter te va a dar todo en exceso. Así que cuidado de no engordar. Porque puedes comer en exceso. Te puede dar en lo económico. Todo. Así que hay que saber compartir. Hay que ser humildes. Porque pueden surgir problemas. Como les digo. Muchos embarazos. Matrimonios. Celebraciones. Muy bien aspectado. Signo de Acuario. En el amor. Vamos a preguntarle a los gatitos. ¿Qué es lo que viene para ti? Porque mira. El carro. Te decides. En una situación amorosa. Amorosa. Si tú estás en dinámicas. De almas gemelas. Vamos a ver. ¿Qué va a pasar? Si tienes pareja. Si eres soltero. Tal vez venga un amor nuevo. O estás en una relación kármica. Y aquí nos van a aclarar nuestros gatitos. ¿Cuál es esta situación? Bueno. Se oye mucho los ladrillos de mis perros en el patio. Digo en un pueblo y hacen un escándalo por todos. Así que no puedo callar la boca. Acuario. Si tú no viste la introducción. Te invito a que lo hagas. Mucha gente se le hace aburrida y adelanta el video. Esto se refiere mucho a ti. Venimos a trabajar a esa era. En la que ya tenemos un pie adentro. La era de Acuario. Aquí Acuario. Como te digo. Tú vas a estar bendecido en todo. En lo económico. Laboral. En el amor. Mira. Aquí la personita que tú. A la que tú estás pensando en este momento. No sé si sea tu ex. Un nuevo amor que venga. O con esa persona que ya te decidiste de estar. Es una persona muy. Muy cargativa. Que siempre está tratando de ayudar. A donde lo necesite. Esta persona. Es como. La sacerdotisa. Tú la miras como una persona inteligente. Que ha salido adelante. Que se ha reinventado en lo laboral. Ha crecido en lo espiritual. Esta persona. Ha tenido problemas. En el lugar donde está. Y decide. Dejar. Este lugar. Para ir contigo. No es feliz. ¿Dónde está? Uy. Me encanta esta carta. Mira. Almas gemelas. Y. Cuidado eh. Con el cuatro de bastos. Aquí. Embarazo. Embarazos. Si no te quieres embarazar. Hay que. Cuidarte. Pero pues. Si el universo nos manda. Una nueva vida. Pues que mejor. Esta persona. Tiene la torre. La torre es increíble. Porque. Tuvo que pasar por un proceso. Difícil tal vez. Onde tuvo que aprender. Pero es. Es muy bueno. Porque. Aquí aprendió. Sufrió. Y te va a valorar más. Va a valorarte. En familia. Como la persona. Que tal vez. No eligió. Y se equivocó. En dar un paso. Pero ahora. Te valora. Está pidiendo. A los ángeles. Por esa unión. Y viene pronto. Ahorita vamos a preguntar. Una fecha. Pero viene el juicio. El juicio. Para esa persona. Tenía dos opciones. Ay. Increíble. Mira. El arcano. De las almas gemelas. Definitivamente. Si estabas equivocado. Tú. Tú que me estás viendo. Si estabas indeciso. Si. Te preguntaste. ¿Será mi alma gemela? O no será. Efectivamente. Es tu alma. No me gusta mencionar signos. Porque a veces. Tiene. Más. De lo ascendente. Así que. Ahí nos vamos a confundir. Pero veo mucho fuego. Aire. Y agua. Un poco de tierra. Tal vez. Tauro. Nada más. Pero no hay que fijarnos. Sobre los. Los. Signos. No con todos. Resuena. Esta lectura. Así que. Toma el mensaje. Que te resuene. Más a ti. Ok. Vamos a. Pedirle a nuestra madre tierra. Que nos dé un cristal. Donde. Nos ayude. En esta relación. Nos ayude. En este año. Que viene. Que es lo que nos falta. Trabajar. En nuestros chakras. Y con este cristal. Pueda que. Te dé algún mensaje. Con este cristal. Si tú no lo tienes. Bueno. Ya les había. Barajado. Pero voy a tomar este. Si no lo tienes. Puedes vestirte. De este color. Puedes anotar. Hacer un. Petición. Decretar. Lo que tú quieras. Puedes poner. El nombre del cristal. Y decir. Este año. Tendré. Salud. En este año. Estaré con mi. Pareja. Gracias. Pachamama. Por. Tener. Salud. Por. Estar ya con esta persona. Que tenemos aquí. Yolita. Mira. Como se escribe. Y mira. Acuario. No son casualidades. Estas son. Diosidencias. Family. Miras ahí. Unos niños. En las sombras. La pareja. Y niños. Así que. Vienen muchos. Embarazos. Muchos niños. Nacerán. Me habla del tercer ojo. Aquí. Muchos ya están muy avanzados. Espiritualmente. Han meditado. Han desbloqueado ya esos chakras. Y. Te está invitando. A que. Medites. Alínees. Ese chakra. No porque ya. Hayamos. Abierto esos chakras. Vamos a estar. Ya para toda la vida bien. Tenemos que alinearnos. A veces nos bloqueamos. Número 20. Me gustaría que buscaras. En Google. Lo que significa. Tu ángel. Número 20. Y ahí puedes. Encontrar algún mensaje para ti. Mira el color. Azul. O morado. Voy a agarrar esta también para ti. Porque. Se me hace muy interesante. El número 13. El número 13. Significa. La muerte. La muerte al pasado. Un gran cambio. Y este eres tu acuario. Estás bendecido. El número 13. Color amarillo. Y el nombre de cristales. Citrino. Abundancia. Creatividad. Van a estar muy. Movidos los acuarianos. Para crearse. Tal vez vas a tener tu propio negocio. Y si estás. Con una almita gemela. Bueno. Aquí. Crecerán juntos. Tendrán la abundancia. Ok. Como muchos dicen. Ah. Ya ni creo en las lecturas. Necesitarón. No viene mi alma. ¿Qué está pasando? Bueno. Es que. Más vale que venga tarde. Pero preparado. Preparada. Vamos a. A sacar una fecha. Más o menos. En la que. Miren. Se me cayeron dos. En la que nos diga. Si esta personita se va a comunicar. Tal vez tengan años sin comunicación. Y. Pueda que se comunique. O pueda. Que. Que venga. En tu encuentro. O la unión. Ok. Vamos a ver. Ok. Aquí tengo dos fechas. La primera es. Uno. Que sería. Enero. Ay. Me encanta. Miren. Las agatas. Estas son. Piedras. Que nos regalan naturaleza. Que tardan. Millones de años. En formarse. Enero. Once. Ay. Que hermosa. Cero uno. Once. Oh. Magnífica fecha. Y tengo otra fecha. Que sería. Junio. Doce. Mira que hermosas agatas. Y acá tenemos. Las otras. Así que pueda que en estas fechas pase algo importante con tu alma gemela. Tu llama gemela. O pase algo verdaderamente que cambie tu vida. Ok. A continuación. Acuario. Te voy a. Sacar. Una carta de este oráculo de vidas pasadas. Si tú ya conoces un poco sobre vidas pasadas. Bueno. Pues. Hay que empezar a creer. Si no has escuchado. Las reencarnaciones. Que has tenido. Se reflejan. En la vida que tienes ahora. Por ejemplo. Si tú no has podido ser feliz. Con una persona. Si no progresas económicamente. Es porque tienes que renunciar a votos. De pobreza. Esos votos que no te dejan ser feliz. Las vidas pasadas influyen mucho en ti. Ok. Voy a sacar tres cartas para ti. Acuario. Que nos diga. Qué es lo que fuimos en vidas pasadas. Y cómo hay que trabajar. Qué debemos hacer. Para lograr la felicidad. En este plan. Mira acuario. Te las pongo así. Para que las veas. Estas tres cartas. Pero. Se me hace muy interesante. La que me quedó. Abajo del mazo. Barcos. Yo lo digo por experiencia. Mira. Influye mucho. Nuestras vidas pasadas. En nosotros. Porque muchas veces. Tenemos alguna enfermedad. Una fobia. Que no sabemos. Por qué la tenemos. Aquí en mi caso. Siempre tengo mis pies fríos. No sé nadar. Y le tengo miedo a las profundidades del mar. Cada vez que voy al mar. Tengo ese miedo. Siento que me jalan. Entonces aquí. Tú tal vez. Tienes alguna fobia. O algo como yo. Como lo que te acabo de decir. Es porque tú viviste. Moriste. En un barco. Tal vez eras un pasajero. Ya ves tantos accidentes. Que han pasado. Tal vez morimos. Congelados. Por hipotermia. Bueno. Algo. Te ha de sonar. Acuario. Esto no va para todos. La primera carta. Aquí. Bíblico. Tal vez tú. Cuando lees algún pasaje. De la Biblia. Te resuena. Te familiarizas. Mucho. Porque tal vez. Tú viviste. En esa época. Del maestro Jesús. Tal vez. Anduviste con él. O estuviste muy cerca. Por eso. Sientes esa emoción. Sientes esa familiaridad. La segunda carta. Huérfano. Ya seas hombre o mujer. Tal vez. En otra vida. Fuiste el sexo contrario. De lo que eres ahora. Por eso. Muchas personas. Tendemos más a. Trabajar en el campo. En cosas pesadas. Como si. Fuéramos hombres. Eso nos dice. Que fuimos. Hombres. En una vida pasada. Por eso. No le hallo. Ninguna. Culpabilidad. A que. Quieran. Ser. Del otro sexo. Es solo. Muchas personas. Los católicos. Los cristianos. Le están. Echando la culpa. A los homosexuales. Que por eso. Tenemos. Ese pecado. Tenemos. Este karma. De todo lo que está pasando. En el mundo. No es así. No tenemos la culpa. De haber sido. El sexo. Contrario. En la otra vida. Huérfano. Tal vez. En otra vida. Fuiste huérfano. Tal vez. En esta no. Pero. Tal vez. No. Encuentras. Esa relación amorosa. Porque. Te vas con la primera persona. Que te hable bonito. Quieres. Esa fraternidad. Ese abrazo. Porque tal vez. Fuiste huérfano. En otra vida. O tal vez. Tú eres de las personas. Que. Desde niño. O niña. Supiste. Salir adelante. Tú solo. Sola. Sin. Sin ayuda de tus padres. Por ejemplo. En casa. Te independizaste. Hacer tus. Cosas laborales. De la casa. Solo. Siempre. Has sido. Muy. Independiente. Si tú. En esta vida. No tienes a tus padres. Hay que. Trabajar. En esto. Hay que. Buscar meditaciones. Para romper. Esos patrones. Para. No tener ya. Ese karma. Que no siga. Ese patrón. Con tus hijos. Tus nietos. Porque pueda que. Ellos van a pasar. Por lo mismo. Que tú pasaste. Tal vez. Te inclinas. Querer. Proteger. Esas personitas. Huérfanas. Te da tristeza. Ver niños. En la calle. Te nace ese sentimiento. Y no sabes por qué. Eres tan sensible. En estos temas. Cuando. Los niños. Se quedan huérfanos. Y es porque. A lo mejor. Tú viviste. Así. En otra de tus vidas. Porque pudimos. Haber tenido. Muchísimas vidas. Y esta carta. Se me hace muy interesante. Amor no correspondido. Tal vez. Si tú. Estás en estas dinámicas. De almas gemelas. Vamos a ver. El por qué. Porque tal vez. Ya crees. Que se te está pasando. El tren. Y no has encontrado. A esa persona. Te voy a leer. Lo que dice. Aquí. En el mensaje. Esta carta. Indica. Que en una vida. Anterior. Has sufrido. Una experiencia dolorosa. Por culpa de un amor. No correspondido. Puede que una persona. A la que amabas tanto. No compartiera tus sentimientos. Que haya sido víctima. De la atracción. Perdón. De la traición. O el abandono. También es posible. Que esta persona. Se encuentre actualmente. En tu vida. Tal vez. Te has encontrado. Con una persona. Que dices. Como que yo te conozco. Hace tiempo. No sé. Donde te he visto. Todas estas experiencias. Relacionadas. Con el amor. No correspondido. Te están afectando. Ahora. En esta vida. De manera negativa. Por ejemplo. Es posible. Que desconfíes. De las intenciones. De tu amante. O de su capacidad. Para asumir su compromiso. Monógamo. A veces. Esas dudas. Se basan. En la realidad presente. Aquí es cuando. Las necesidades. Y los celos. Irracionales. Pueden llegar. A arruinar. Una buena relación. A veces. El mejor tratamiento. Para las parejas. Consiste. En hacer. Una regresión. De vidas pasadas. De tal modo. Que ambos. Pueden recordar. La situación. Que les produjo dolor. En otras vidas. Ay que hermoso. Mira. Tal vez. Tú conoces. A una persona. Que sentiste. Esa comodidad. Como si ya estuvieras. Antes. Con esa persona. Es porque ya estuvieron. En una vida pasada. Y tal vez. Esa persona. Te pagó mal. Pero. Hay que sanar. Hay que hacer una regresión. A vidas pasadas. Hay médicos. Que te ayudan. Por supuesto. Cobran. Es como. Hipnotizarte. Para ir. A esa línea. De tiempo. Y sanar. Eso. Lo que pasó. En otra vida. Y. Qué hermoso. Los dos. Pudieron. Hacerse. Esa regresión. Y descubrir. Que vivieron juntos. En otras vidas. Sería. Hermoso. ¿No? Porque. Tal vez. A esa persona. Tú le dijiste. Es que yo te amo. Porque. Tal vez. Ya te conocí. Desde antes. Tal vez. Sientes esa. Pasión. Esa química. Desde. El primer día. Que lo conociste. Todo para ti. Mi querido acuario. Te deseo. Toda la felicidad del mundo. Mucha salud. Feliz. Año nuevo. Es para ti. Y recuerda. Que la respiración. Es parte. De la meditación. Pero también es parte de tu vida diaria. Cuando te sientas frustrado. Agobiado. Triste. Toma un respiro. Por la nariz. Detén. Cuatro segundos. Envíalo. A tus pulmones. A tu estómago. Luego desecha. Sacando toda esa tristeza. Mis bendiciones. Para ti. Mi querido acuario. Namaste. Namaste.